Era 20 y 30 horas se produjo detención de dos personas de sexo masculino oriunda de la localidad de Marcos Juárez que en el día viernes habían hecho una compra por un valor de 30 mil pesos de agroquímicos habían pagado con cheque y esos cheques habían sido robados los mismos fueron conjuntamente se armó un operativo con personas de Villa María, investigaciones y personas de Etruria y en la víspera fueron detenidos ambas personas mayores de edad En Etruria un grupo de productores decidió comprar materiales agropecuarios con cheques robados la fiesta sin embargo duró muy poco Se está investigando el tema de si tenían antecedentes por estafa y lo mismo que la procedencia de los cheques querían comprar más y a la vez con un fletero iban a retirar los agroquímicos que habían comprado anteriormente También ayer en la víspera en 20 horas hubo a Catamarca y a Alem la detención daños calificados y amenazas en flagrancia dos personas de sexo masculino que habían tenido un intercambio de palabras con un colectivero y estos agredieron al mismo rompiéndolo en un vidrio y amenazándolo fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía interviniente de la fiscalía interviniente de la fiscalía interviniente y asistiendo el del proceso de formular de la fiscalía interviniente los amٌ lucham애clar de la fiscalía interviniente con un problema de fiscalía interviniente también a través de las clíndas Gracias.